Cuba Información Nada fue suficiente para el tedio. Le pusimos zanahorias y garrotes, ciegas revoluciones y consignas. Pero nada fue comparable al tedio de la isla. Tuvimos la conquista y la promesa, la India sometida, la colonia, el guarapo y su verde satinado. Pero nada, nada bastó. Aún ladran los perros bajo la neblina y la gota gotea en la gotera, tic, 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 goteando sobre el piso de la isla. Pero el tedio es marfilado, marmoleado. El tedio de la isla es la más dura sustancia. Para olvidar bebemos, pero persiste allí en la resaca. Para olvidar hacemos el amor, pero el amor de la isla tiene matices, tedio púrpura. Para escapar de sus centenarias redes destejemos sus hilos, pero la araña espera gazapada en el eterno corazón del país. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El tedio de la isla. Un texto de un poeta, un joven poeta espirituano, Isbel González González, un poeta que nació en Guayos, un pequeño pueblito muy próximo a la ciudad de Santi Espíritus, en la provincia del mismo nombre. Isbel González es poeta, narrador y ensayista. También se graduó en la Universidad de Las Villas como ingeniero industrial. Bueno, en estos momentos trabaja como diseñador en la editorial espirituana Ediciones Luminaria. Es miembro de la Asociación Hermanos Aís. Es miembro de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es egresado del Centro de Formación Literaria en el Rio Jorge Cardoso. Bueno, y ha obtenido, entre otros premios, pues la mención y premio de poesía en el concurso Casatintas del año 2005 y 2006. También es mención de poesía en el concurso Adaelba Pérez, de Jarahueca 2005. Es premio de la Ciudad de Santi Espíritus del año 2006, en literatura infantil. Es premio de cuento en el concurso Semana Negra 2006 de Gijón. Un premio español. También es segundo, tercero y primer premio del Cuba Soneto de los años 2006, 2007 y 2008. Es también mención en el concurso Nacional Raúl Ferrer del año 2006. Premio Pinos Nuevos del año 2008, en poesía infantil. Premio de la UNIAC en el concurso de minicuentos El Dinosaurio 2008. Premio de cuento El mar y la montaña Guantánamo 2006. Premio de poesía en el concurso Mangler Rojo, Isla de la Juventud. Y mención del premio No Sai Caribe de poesía de Italia 2010. Bueno, pues sus textos han aparecido en diferentes antologías de la isla. Y tiene publicados La insoportable Liviandad del ser o manual para cazar un homo sapiens. Ediciones luminarias del año 2008. Es un título muy curioso. Y Los cuijes del arco iris, un libro de ediciones Gente Nueva del año 2008. Bueno, voy a seguir leyendo poesía de Isbel González. En este caso continúo con un texto que se llama Las sombras. Y dice así. Siempre me sobrecogió este modo fugaz de ser feliz y de saber que existe el tiempo, aunque digan que es solo un ejercicio. Pero siempre fueme algo inverosímil por su modo fugaz de sorprenderme, como si mi simple imagen y el espejo, que no sabe de mí, no me conoce, y no entiende mi forma y no cuestiona, pero copia mi cuerpo en su inconsciencia. Y así creía a veces que ese yo era yo, ya me entienden, sin rebordes, como la pieza exacta de algún molde que supuso Platón. Perfecto, puro, pero no soy el espejo ni su imagen, esa fina película de nada, no soy y no he de ser. Por eso temo que el espejo solo existe en mi conciencia. Otro texto que se llama Naturaleza Muerta o Casi, que dice. La vida se basa en simples cambios, como decir, aquella fruta madura en el recuerdo no es de comerla hoy. ¿Acaso sea mejor que se pudra en la memoria? Entonces vamos dejando que la simple flor, la abeja y la nostalgia cumplan su ciclo bajo el cielo plomiso que siempre retorna y persiste porque es necesaria la porción de calor y la porción de frío y la porción de luz y de tinieblas, todo equilibrio. Pero el fruto solo madura una vez y la flor cae y es ya el fruto y la abeja sobre el tiempo de la flor y de su polen y después regresa a su colmena y nosotros, ¿qué será de nosotros? Y voy a terminar leyendo un último texto que se llama Antropófagos, que dice así. En los sitios que desvives hay otros seres, criaturas de dientes implacables, simples criaturas mordedoras son los hombres, bípedos y torpes, alimentan sus cuerpos de carroña, los hay ministros o ministras, zapateros, otorrinolaringólogos, psicópatas, taxistas, verdaderos ineptos. Todos saben morder desenfadadamente en su oficio antiguo y venerable, pueden morder la base del encéfalo, ir devorando axones y dentritas, beber de un solo sorbo el líquido encefálico hasta dejar al prójimo apoplejico. ¡Ah, qué sutil y experto el antropófago, que roe el semejante hasta los huesos, que lo deja vivir a pura dentellada, que lo deja morir de puro sufrimiento!